En donde estás mi bien, porque te has ido Tú sabes que sin ti no sé vivir De noche junto al mar yo me pregunto ¿En qué pude fallar si te perdí? Contigo vi llegar la primavera Por ti en mi corazón brotó el amor Ilusionado te nombraba mi esperanza Hoy todo es añoranza, tristeza y soledad Ilusionado te nombraba mi esperanza Hoy todo es añoranza, tristeza y soledad ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Acaso mi ansiedad sembró tu hastío? En vuelo vas, cual una errante golondrina Si es tu alma peregrina, ¿dónde irás? Te debo buscar, mirando siempre a las estrellas Quizás en una de ellas estés tú ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Acaso mi ansiedad sembró tu hastío? En vuelo vas, cual una errante golondrina Si es tu alma peregrina, si es tu alma peregrina ¿Dónde irás? Te debo buscar, mirando siempre a las estrellas Quizás en una de ellas Este es tú Te debo buscar, mirando siempre a las estrellas Quizás en una de ellas Este es tú ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? 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 Gracias.